En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por Jesucristo Dios, nuestro Señor. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías, el tesbita de Tisbé de Galahad, dijo a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dirigió la palabra. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente y yo mandaré a los cuervos que te lleven allí la comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el Señor no te hará daño ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. El cristianismo es la religión de la esperanza. Es la religión de la esperanza porque no nos promete el Señor que nos va a quitar los problemas que tenemos en la vida. No nos promete el Señor que nos va a hacer una vida más fácil y placentera materialmente hablando. Nos promete consuelo, nos promete que esta vida pasa, pero que después de esta, Él nos espera con los brazos abiertos, porque Cristo se ha convertido en el puente que nos da acceso a la vida eterna. Jesús, muriendo y resucitando, nos ha injertado en la vida divina, en la familia de Dios, y por lo tanto, nos ha hecho vivir con esperanza, la esperanza y la certeza de que el amor de Dios vence al pecado, al odio, a la división, a todo aquello que hace daño al ser humano. No te ha prometido quitarte los problemas, sí te ha prometido consolarte. Dice Él, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Venid a mí, acercaos a mí, dejaos consolar por mí. Para eso se queda Cristo en la Eucaristía, no para quitarte las cruces y dificultades, sino para sostenerte en los momentos de debilidad, para llenar tu corazón con su gracia, para llenar tu vida de esperanza. La esperanza es la que nos salva y nos hace vivir aquí, en la tierra, con una espiritualidad, con una alegría, distinta a la de aquellos que, desgraciadamente, no tienen horizonte. Cuando uno no tiene horizonte, está abocado a la desesperación. Has perdido un ser querido, no tienes fe en la vida eterna, te preguntas de qué sirve seguir aquí. O tienes una enfermedad, cada día que pasa es un día menos en tu vida, no tienes fe en la vida eterna, te falta esperanza, y entonces dices, bueno, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. La fe, cada día que pasa, es uno menos de los que te queda aquí en la tierra. La fe, el cristianismo, la fe en Jesús, no te quita los problemas, pero sí te da esperanza. La esperanza de saber que todo tiene un sentido, aunque tú ahora no lo entiendas. Que hay un Dios, el Todopoderoso, que es el Señor de la historia, y que Él sabe lo que te conviene, que envía a su Hijo al mundo no para condenar, sino para salvar. Dicen que los árboles impiden ver el bosque. Dios ve en perspectiva, porque es capaz de ver toda la historia de la humanidad. Dios sabe el porqué de las cosas. Y Jesús, en el sermón de las bienaventuranzas que acabáis de escuchar, no le dice a los que sufren, dichosos porque os voy a quitar ahora el dolor. Les dice, dichosos porque mi amor reinará, y encontraréis esperanza, consuelo a vuestro dolor. Vivamos, por tanto, como personas de esperanza. Pidamos a la Virgen María, que como Madre nuestra nos dé su fe, ella fue traspasada por una espada de dolor, como fue la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Y, sin embargo, su fe la sostuvo. Su fe le llenó el corazón de esperanza, porque sabía que Dios es fiel y cumple siempre su palabra. Aquello que le dijo su prima Isabel, cuando ella marcha desde Nazaret a Incaren a visitarla, porque se había dado cuenta de que estaba encinta. Y cuando Isabel la ve venir, le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Nuestra esperanza no radica en no tener problemas. Nuestra esperanza no radica en no tener dificultades o cruces. Radica en saber que hay alguien que nos sostiene, que es nuestro Padre Dios, que Él es el Señor de la historia, y que, por lo tanto, confiamos en la divina providencia. Y que sabemos que esta vida pasa, y después de esta vida, nos espera la eterna, aquella que no acaba, donde nos encontraremos con Dios, disfrutando de su amor eternamente. Vivid con esperanza, y ser testigos de esperanza, es la misión que el Señor nos ha encargado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué Evangelio estamos predicando? ¿Qué esperanza estamos llevando? ¿Qué testimonio estamos dando a los que pasan a nuestro lado? Sufrir es inevitable para el ser humano. Es fruto del pecado original de nuestros primeros padres, que, desobedeciendo a Dios, introdujeron el mal, la desobediencia, la soberbia en el mundo. Pero donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Estamos en buenas manos, las manos de nuestro Padre Dios, que nunca nos abandona, y que envía a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Vivamos, por tanto, con esperanza. Y cuando tengamos cruces, dificultades, dolores, como Cristo nos enseñó, ofrecerlos, para colaborar con Él en la obra de la salvación, para como miembros que somos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, ser instrumento del Señor en medio del mundo. Completamos, decía San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo en nuestra carne, ofreciendo las cruces y dificultades, siendo otros Cristos que porque creemos en el amor tenemos esperanza, que porque hemos experimentado la misericordia de Dios, sabemos que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese en las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por el Padre Santiago, que celebra 45 años de sacerdocio, para que el Señor siga bendiciéndole y, conmándole con su gracia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito Neo Bendito Señor, bendito Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es nuestro deber y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan, Julia, María Luisa y María Delfina. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Córdero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy libre de crentes en mi casa Le doy una palabra tuya, la esperanza de la cena Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Que tu acción medicinal, Señor Nos libere misericordiosamente de nuestra maldad Y nos conduzca hacia lo que es justo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti respiramos cremiendo y orando En este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh viadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén